Nosotros trabajamos viendo qué contienen los alimentos vegetales que hacen que sean saludables, que de alguna manera mejoren la salud. Muchos de ellos son típicos de la dieta mediterránea. En nuestro grupo, la línea más relacionada con la investigación en el cambio climático, se puede asociar a lo que es la calidad y en este caso el cambio climático sí que puede afectar en muchos casos, produciendo cambios que de alguna manera pueden disminuir la calidad, pero que en algunas ocasiones se pueden también dar lugar casos que sea lo contrario, es decir, el cambio climático que supone un estrés abiótico y una serie de cambios importantes en la producción, pues pueda aumentar la calidad o aumentar las propiedades, por ejemplo, relacionadas con la salud. Como ejemplo, me gustaría contar una investigación en la que llevamos trabajando muchísimo tiempo, que es con el tema de la granada. Concretamente, la granada es un fruto que, aparte de que el 80% o 90% de su producción se lleva a cabo en la zona del Mediterráneo, muy cercana a la región de Murcia, bueno, pues allí realmente estamos viendo también que algunos factores relacionados con el cambio climático, como son por ejemplo la irradiación solar, la temperatura, el estrés hídrico, pueden afectar al contenido en estos principios activos y en la calidad, en el color fundamentalmente. En este campo, en esta línea, estamos encontrando resultados interesantes, somos capaces de poder determinar qué factores afectan a esa calidad y cómo poder controlarlos. Por ejemplo, pues a veces hay que poner mallas para evitar la irradiación excesiva o también hay que de alguna manera utilizar aquellos productos que de alguna manera sufren una transformación por el cambio climático, pues utilizarlos para otras, digamos, aplicaciones que no sea el consumo como alimento, sino por ejemplo para hacer extractos, para preparar ingredientes para suplementos dietéticos, etcétera, etcétera. Yo creo que el principal reto al que nos enfrentamos en los próximos años debido al cambio climático es al que vamos a necesitar variedades nuevas adaptadas a esos efectos particulares, a esos estreses abióticos que van a estar relacionados con el cambio climático y que realmente va a haber que seleccionar variedades nuevas. Y otro reto importante también es el poder hacer lo que es la, de alguna manera, la producción en otras regiones, en otros sitios en los que hasta ahora no estábamos acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque va a haber un cambio de alguna manera en las condiciones climáticas en distintas regiones, distintos territorios y a lo mejor pues estamos produciendo, digamos, algún tipo de alimento en otros sitios en los que no son habituales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!